Segundo bloque aquí en Visión 7 de Resumen y es el momento, Maxi Martina, de que cumplas con lo que nos prometías en el otro video. Exactamente, exactamente, porque hoy se confirmó la llegada para el día 18 de enero, domingo 18 de enero, en el Estadio Único de La Plata. Llegan los Foo Fighters a la Argentina para presentar Sonic Highways. Los Foo Fighters confirmaron, hoy se confirmó en realidad a las 4 de la tarde, que la gira que los trae a Sudamérica va a pasar. Por Santiago de Chile el 15 de enero, después Buenos Aires el 18, Porto Alegre el 21, San Pablo el 23, Río de Janeiro el 25, Belo Horizonte el 28, Bogotá 31 de enero. Así que toda la gira sudamericana completa, casi los Foo Fighters que van a estar presentando su nuevo disco, para ese momento ya va a estar presentado, porque sale a fines de octubre, principios de noviembre, Sonic Highways, este disco esperado, de los Foo que vuelven a la Argentina, 18 de enero, agendatelo, porque si te ibas a Mar del Plata, me parece que te cambiás las vacaciones. Bueno, de Mar del Plata tampoco, tampoco están tan... Las putergás, te quedás primero en la plata y después te vas a la Costa Atlántica. Así que ya saben, organícense, Foo Fighters 18 de enero, segunda quincena la tienen ocupada, o se vienen para acá en la segunda quincena de enero. Hacés un break en las vacaciones, volvés y te volvés a ir.